Nico, exactamente, y en estos momentos ya ha llegado personal del municipio de San Salvador de Jujuy para levantar los restos de este árbol que ayer se cayó sobre este carro y sobre el taxi que vos mencionabas. Fueron daños materiales de consideración, según la información que manejamos nosotros, no había nadie al momento en el que ocurrió la caída de este árbol, sí, el carro quedó totalmente destrozado, como ustedes están observando a través de las imágenes de Luis Cardoso, y por ahí el propietario también se pregunta, ¿no? ¿Quién debe controlar cómo están los árboles, si están añejos, si están en condiciones todavía de continuar erguidos o no? Por ahí nos decía la gente, ¿no? Estos árboles son añejos, se pudren las bases, se carga de peso por la lluvia y hace que cedan y caigan. En este sentido, bueno, cayó sobre este carro, por suerte no había nadie atendiendo, no había clientes tampoco a esa hora, porque si no estaríamos hablando de una fatalidad o de alguna tensión bastante grave que tendría que haber hecho el SAME algún cliente o algún empleado de este carro. Así que esto es una situación para ver, hay que controlar los árboles que están no solo en el Parque San Martín, sino también en Avenida Hipólito Yrigoyen, que también es un lugar donde tiene una arbolada bastante grande y árboles añejos, así que hay que estar atentos a esto, ¿no? Muchas lluvias, cede el terreno, se hacen muy pesada las copas de los árboles y si no tienen bien las bases, las raíces se caen y ocurre esto, ¿no? En estos momentos ya está personal del municipio de Espacios Verdes terminando de trocear este árbol para poder cargar al camión y, bueno, de alguna manera ya establecer el tema de lo que es el estacionamiento en esta zona. El tránsito no está cortado, sí hay que circular con precaución porque, bueno, todavía hay restos del árbol y está el camión trabajando acá en Avenida España, a la altura del secundario número 2. Pero esta situación es para rever, ¿no? Para ver en los distintos lugares donde hay árboles añejos, hacer un control para que no ocurran estos casos, porque estaríamos hablando de una fatalidad o quizás de golpes de consideración de la gente que estaba atendiendo o de los clientes que hubieran estado en este momento. Por suerte, no había nadie al momento en el que se cayó este árbol. Nico. Menos mal, Cristian, menos mal que no había nadie. Justo era un momento donde se estaba disputando el partido de la Supercopa de Básquet, ahí en la Federación, porque fue ahí cerca de las ocho y media de la noche prácticamente. Después cuando terminó el partido, salí de la Federación, me dio una vuelta, había visto la noticia, y estaba reunida la familia dueña del carrito, estaban todos muy tristes, por supuesto. Le mandamos fuerzas. Pérdidas materiales muy grandes. Pérdidas materiales muy grandes, y es un carrito, Cristian, que labura muchísimo. Uno que siempre pasa por ahí, ve que siempre hay muchísima tensión. Y más que nada, con este contexto económico que no nos favorece a la mayoría, ¿no? Y después el taxi también, ¿no? El taxi que ha quedado totalmente aplastado. Por eso, agradecemos a Dios que no hay que lamentar víctimas fatales, porque también hay que ver, no hacen paños ahí, por ahí había gas, ¿viste? Una garrafa. Claro, claro, claro. También esa era alguna de las incertidumbres que teníamos todos de este lado, Cristian. Y rever eso de los árboles, como bien estabas comentando, lamentable lo que ha ocurrido. Y justo ahí, a espaldas suyas, ayer por la mañana se cayó otro árbol. Claro. Ahí, justo ahí en ese lugar, muy cerquita. Bueno, es bastante complicado esto de las lluvias, que hay condiciones que rever, me parece, por parte del municipio. Cris, ¿no sabés si van a hacer algún chequeo o algo de los árboles ahí en el parque para que esto no vuelva a ocurrir? Todavía no tenemos esa información, si nos vamos a dirigir a Espacios Verdes para consultar si es que hacen algún tipo de trabajo, tarea o relevo de los árboles para que no ocurra esta situación, o no más en esta zona del parque donde transita mucha gente, muchos utilizan este lugar para caminar, por ejemplo, por la vereda que estamos nosotros, y bueno, por el hogar escuela y por el secundario 2, también hay mucha gente que camina, y bueno, hay que estar atentos a esta situación, ¿no? Las lluvias no han parado, van a continuar, y hay muchos árboles que no están en condiciones, así que habría que ver de cortarlos o de ver la manera, ¿no?, de que no ocurran estas situaciones. Exactamente. Cristian, vemos ya que hay tránsito allí en la zona, ¿cómo está la situación? Hay tránsito, no está cortado, como te decía, únicamente no se puede estacionar por cuestiones de que está trabajando el camión de la municipalidad, cargando los trozos de este árbol, y después el tránsito no hay ningún inconveniente, no hay corte, sí con precaución, porque llegan a este lugar, bajan la velocidad para poder pasar, y bueno, lo que sí no se puede estacionar, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Cris, ante cualquier información, tomamos contacto nuevamente, hasta luego. Hasta pronto. A manejar con precaución, Nico, a manejar con precaución, y tenemos las autoridades... También tener mucho cuidado donde uno estaciona el auto, ¿no? Sí, igualmente.